¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el tutorial del acompañamiento del bolero por debajo de la mesa de Armando Manzano Bueno, antes de continuar, les comento que tengo estos libritos publicados en Amazon, es un método de piano Este es el volumen 1 y 2, 60 canciones juntos, pero también están los volúmenes 1, 2, 3 y 4 Por separado, se llama el método piano sin partituras y es, como su nombre lo indica, un método escrito no en partituras Sino con un sistema tradicional, un sistema alternativo de escritura musical que yo he creado Tampoco es con cifrado, como comúnmente se hace en la mano izquierda, cifrado americano Sino que los acordes están escritos nota por nota ¿Ven? Volumen de partituras, piano sin partituras, volumen 3 en este caso, 1, 2, 3 y 4 Y en este caso, el tema que vamos a ver hoy, que es por debajo de la mesa No el acompañamiento en este caso, sino para tocar la melodía con la mano derecha Nosotros vamos a ver hoy el acompañamiento para cantar Luego también está este librito de boleros, piano sin partituras, 20 boleros que podrás leer y tocar También hay un libro de música de películas Otro de tango y folclore Y por último, un libro que recoge los tutoriales que he hecho durante este último año que pasó 2023, que se llama Otras canciones Bueno, vamos con la primera parte de esta canción El primer acorde, Do Mayor, lo vamos a tocar muy sencillamente Do en la mano izquierda en octava Y en la mano derecha, Do, Mi, Sol También puedo agregar la nota Re El siguiente acorde es Mi menor Lo voy a armar así, Mi, Mi en mano izquierda Con Si, si quiero también Y en la mano derecha, Sol, Si, Mi El acompañamiento es un poco tocando la mano derecha negras Negras quiere decir que voy marcando el pulso de la canción La, Do, Fa, Fa, Fa en octava Y La, Do, Fa en mano derecha El siguiente acorde es un Si semidisminuido Si en la mano izquierda La, Re, Fa en mano derecha Mi en mano izquierda Esto lo puedo tocar en octavas Y en la mano derecha Sol sostenido, Si, Re Sol sostenido, Si, Re caigo en la menor que le voy a tocar así en la mano izquierda en la mano derecha de la paso a la bemol o sol sostenido y en la mano derecha hago lo mismo la nota que está en la pasa a la bemol luego bajo el sol y el dedo que está en la bemol o sol sostenido pasa a sol luego fa sostenido en el bajo y la do mi en la mano derecha entonces lo que hago es en el bajo es una bajada acrobática bajo por semitono la, la bemol, sol y sol bemol o fa sostenido caigo en fa el mismo fa que vimos hoy este es un do mayor con bajo en mi mi en en la mano izquierda sol, do, mi en la mano derecha la, 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 la este DO-RE-SOL lo paso a SI-RE-FA natural O SI-RE-SOL-SÉPTIMA entonces lo vamos a ver todo FA SI-SEMI-DISMINUIDO MI-SEPTIMA LA-MENOR este sería un LA-MENOR-SÉPTIMA-MAYOR un DO con bajo en SOL este FA-SOSTENIDO sería un FA-SOSTENIDO-SEMI-DISMINUIDO IR-SA-F ahí tendríamos las dos estrofes y vamos al estribillo IB- SE-SENTÍ Bueno, el mismo acorde Do y Do Y Do Mi Sol en mano derecha Sol mayor con bajo en Si Si en mano izquierda Si, Re, Sol en mano derecha La menor La en el bajo en la mano izquierda La, Do Mi en mano derecha Mi semi disminuido Ahora sería Mi y Mi en mano izquierda Y en mano derecha Sol, Si bemol, Re Y la séptima La en el bajo en mano izquierda Y en mano derecha Sol natural, Do sostenido, Mi O sea que De aquí Aquí Mantengo el Sol en el Mi semi disminuido Y luego paso a Do sostenido a Mi Ahora Fa otra vez Si semi disminuido Mi séptima La, 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 La Sería un Sol con séptima, novena, oncena También puedo arpegiar, en vez de tocar todo así en negras Este Sol que ya vimos hoy, Sol, Re, Fa, Do, en mano izquierda, Do, Re, Sol, en mano derecha Y define en Do, la segunda vez que repite el estribillo Bueno, creo que no nos quedó ningún acorde por mencionar Lo que sí les voy a mencionar es que cada acorde de estos que vimos como semidisminuido Por ejemplo, este Mi semidisminuido El Mi semidisminuido también, ustedes se lo pueden encontrar en algún cifrado O se puede denominar un Mi menor séptima quinta bemol Sería Mi menor séptima quinta bemol La quinta sería este Si, la quinta pasa a Si bemol O sea, este acorde tiene estos dos nombres O Mi semidisminuido o Mi menor séptima quinta bemol Lo mismo con el Si semidisminuido Si semidisminuido Si semidisminuido Si, la, la o Si, la, re, fa Como lo estábamos armando con las dos manos Este acorde también se llama Si menor séptima quinta bemol Si menor séptima con fa sostenido Quinta bemol sería con fa natural Entonces vamos a pegarle una vueltita a todo el bolero Por debajo de la mesa La, 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 la Es que yo puedo arpegiar sobre este mismo dibujo de las manos O toco así en negros O puedo ir arpegiando La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esa bajada acromática del La La puedo hacer así agudo también Armo el acorde en La menor do, mi, la y voy bajando así que no sabes lo que tú me haces en mí llニ-lá-lá-lá-lá llニ-lá-lá-lá llニ-lá-lá lll-lá-lá llão Es que no puedo estar sin ti Ahí está, bueno ahí está el tutorial del acompañamiento de este bolero por debajo de la mesa, espero que les haya servido